Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Contentos? Qué bueno, qué bueno, me da gusto que se mire la casa llena. Yo un día me lo visualicé así. Y eso, la verdad que cada día uno le da una satisfacción, mirar cómo se encuentra hoy en día. Y sabemos que hay muchos nuevos. ¿Dónde están los nuevos? Que levante la mano, por favor. ¡Wow! Eso es tremendo. Un aplauso para ellos también. Miren, la verdad que les voy a contar un poquito cómo llegó este negocio a mi vida. La verdad que yo también estoy bien impresionado acerca de todo eso. Y pues la verdad que nos llegó. Dice que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Así que, Oscar, no te preocupes, no te enojes. Porque yo sé que él está enojado. Porque es verdad, él lo conozco de mucho tiempo atrás y yo le dije hace apenas como tres meses. Y la verdad que las cosas tienen que llegar cuando, en su tiempo. Y hoy es tu tiempo, así que ya le ganas. Y sabemos que ya tiene un grupo bastante grande. Y de eso se trata esto. Porque a nosotros así nos llegó la oportunidad. Un día como a él, sin querer, le llegó mi esposa. Y miren hoy lo que está sucediendo. También el equipo está creciendo. Las posiciones están llegando. Y simple y sencillo. Porque hoy en día tenemos esta oportunidad que pues es una bendición para nosotros. Hace tres semanas estuvimos en el seminario que hubo en la Academia del Éxito. Que vino el fundador. Y la verdad que si Oscar quedó impresionado, yo quedé más. ¿Por qué? Porque me di cuenta dónde, cómo es que están los cimientos de la compañía. Primeramente, uno cuando entra a este tipo de proyectos, tiene que enfocarse en tres cosas yo me enfoco. Personalmente yo, ¿no? Número uno, el dueño. La visión del dueño. ¿Qué tanto sabe de estos proyectos? Porque va a ser su tiempo el que va a estar invirtiendo. Y cuando yo me di cuenta de las bases, como lo dijo Oscar, que están basadas en bases bíblicas, eso le da a uno una seguridad. Sabemos que son personas que están enfocadas en ayudar a personas. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. Algo que sea sólido. Número tres. Lo que es los productos. Y sabemos que los productos son de alta calidad, a un bajo precio. Ya nos dimos los testimonios que pasaron aquí a dar las personas, las diferentes personas. Dicen que uno tiene que ser producto del producto. Y hoy en día, para promover esto, este tipo de negocios, pues tienes que tener tu propio testimonio. ¿Ustedes creen que allá afuera, a ellos, les van a decir que el producto no sirve? ¿O que no es bueno? Cuando ellos tienen su propio testimonio. La verdad que yo estoy súper, súper contento con esto. Y lo más importante, la oportunidad como llegó a nosotros, pues se imaginan, aquí por la campeona Darlene, y eso es tremendo, ¿no? Mi esposa fue la que estaba cubriéndole a una amiga, a ella en su trabajo, ahí tengo, y créeme que, nosotros estamos desarrollando un proyecto anteriormente, que ella fue a ofrecer, le iba a entregar unos test, a la amiga de ella, antes de salirse del trabajo. Pues la mamá de Darlene miró, miró que ella le entregó unos test, y dice, oh, tú andas promoviendo un negocio de esto, ¿te gusta ese tipo de negocios? Claro que sí. Dice, ¿sabes qué? Mi hija anda promoviendo unas cremas que van a ser buenas para ti. Dice, pero, mi esposa lo primero que se le vino a la idea, fue de qué, pues este, quería probarla rápido, ¿no? Porque bien dicen, que, a las mujeres, si tú les hablas de belleza, ¿qué creen que pasa? Nos dejan hasta sin comer a nosotros los hombres. Y eso es verdad. Yo por ahí, y la mamá de Darlene le dijo, ¿sabes qué? Cuando ya salgas del trabajo, que cumples el mes, que te va a decir, mi hija te va a mostrar las cremas. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Nos trajo aquí a Union City, y, pues, la verdad que, cuando le iba a hacer el facial a mi esposa, pues le dijo a ella, pasa y siéntate. Y, pues, salí yo adelante, le dije, no, me lo vas a hacer a mí. Y ella dijo, no, no, a ella. Le digo, no, a mí. Y como que, se puso medio ronente, le dije, bueno, si no quieren, nos vamos a ir. Oh, no, pásale, le dice, pásale. ¿Qué creen? Cuando yo estaba probando las cremas, y es increíble lo que uno siente cuando uno, la está sintiendo que le están poniendo las cremas, se siente eso, cómo está trabajando el producto en uno. Y cuando, ¿qué creen que pasó? Que después de allí, de que me pusieran el facial, yo subí con la mascarilla puesta, toda blanca la cara, subí a la reunión. Dice, no, te va a dar vergüenza, le digo, sabes que no, le digo, yo, le digo, por eso no creas que voy a pagar, sufro mucho de vergüenza, le digo, yo pasé para arriba y toda la gente se me quedaba viendo, ¿no? Pero la verdad que cuando yo oí lo que le voy a presentar ahorita, lo que es el plan de compensación, los productos, pues la verdad, como dice, no hablan por sí solos, pero cuando yo miré, yo ya estaba sintiendo los productos, pero cuando miré el plan de compensación, fue el que me dejó más convencido. Porque yo les dije, lo del dueño, lo de los productos, y por qué todos andamos aquí, porque queremos ganar dinero. ¿Es verdad o no? O quien trabaja gratis, que levante la mano, quien va a trabajar allá afuera con su patrón, por gratis. Nadie, ¿no? Bueno, pues aquí, eso fue lo que a mí me impresionó, la forma del plan de compensación, porque este plan de compensación está basado en ayudarle al nuevecito. La mayoría de los negocios allá afuera está basado en hacerle el cheque más grande al de arriba. Y siempre nos tienen con esa mentalidad, yo quiero ser como el de arriba. Jamás, nunca vas a poder llegar como el de arriba. ¿Por qué? Porque más trabajas tú, más llegas a posiciones, pues el de arriba, más para arriba va. Le estamos haciendo el cheque a esa persona. Y la verdad, yo estuve hoy en día con unas personas, que me da, la verdad, bastante gusto a mí, poder estar compartiendo esos minutos con esas personas, que me puso a pensar, y yo no me había puesto a pensar también, de la visión, dice, ¿por qué? ¿Cómo te visualizas tú en diez años? Es increíble cómo me quedé yo. Yo lo estaba viendo, ¿no? Pero me puse a pensar, y cuando él estuvo explicando, es verdad, muchos de nosotros que estamos aquí, no nos hemos visualizado aquí a diez años. ¿Quién se ha visualizado? Que levante su mano aquí a diez años. Si se dan cuenta, no muchos, ¿ah? Y eso es lo que, pues uno tiene que hacerles ver a las personas. Yo les voy a ser honestos, yo les dije el otro día, y lo he compartido muchas veces. Yo me he visualizado, como la Academia del Éxito, era como unas diez o veinte veces, más que los que estamos aquí. Eran como unas cinco mil personas, se me hacen. Si no estoy equivocado. Pero yo así me visualizo, con un grupo de personas, ayudándoles a que tengan éxito también. Y cuando uno se visualiza así, créame, todo está aquí. Todo está en su mente. Si usted ya lo está visualizando, es un hecho que va a llegar. Miren, es increíble cuando tú les hablas a la gente del corazón, la gente lo visualiza de esa forma. Pero si tú les hablas de aquí para afuera, no va para ningún lado. Nadie, nadie, créeme que nosotros los vamos a engañar con palabras, porque la verdad que anteriormente yo, pues, hacía real estate, ¿no? y me decían, dice, tú hablas muy bonito. Pero yo le decía a la gente, ¿qué quieres? ¿Que te hable bonito o que te hable con la verdad? ¿Qué creen que dice la gente? A mí, háblame con la verdad, ¿no? Pues así les hablamos aquí, del corazón, con la verdad. Que esto les va a ayudar, y créanme, a todos los que están aquí por primera vez, como les dijo la campeona, abran su mente, su corazón, que lo que hoy en día van a ver, les va a cambiar la vida, no nada más a ustedes, sino a toda la gente que está a su alrededor. Y eso es un hecho, porque la vida de nosotros nos ha cambiado, olvídese, bastante. Miren, cada día, miren, es triste, cuando nosotros dependemos de un trabajo. Dicen nosotros, no, yo tengo un trabajo, yo tengo un trabajo donde gano muy bien, pero mucha gente, cuando ya gana, arriba de 20 dólares, la hora creen que están ganando, yo gano 30, por no, por presumir, pero es triste, que te digan a ti, ayer fue día festivo, me hablaron a mí, cuando yo todavía estaba acostado, sabes que, tienes que presentarte al trabajo, y que puedes hacer tú, cuando dependes de un trabajo, decirle no, pues mejor ya no vengas, hoy igualmente me hablaron, sabes que, tienes que ir a trabajar, dicen que, seguimos siendo esclavos, nada más que esclavos civilizados, porque los de antes, los tenían en galeras de estas, y no tenían derecho, a tener una esposa, los tenían con cadenas, así, no, hoy en día somos esclavos civilizados, ¿por qué? porque nos dan derecho a tener una esposa, nos dan derecho a tener un carro, a tener una casita, pero seguimos siendo esclavos, ¿por qué? porque nos dicen, a esta hora entras a trabajar, a esta hora te vas a comer, y a esta hora te vas a tu casa, pero mañana, te quiero aquí, y hoy en día, tenemos el vehículo, correcto, para poder alcanzar, lo que todo mundo andamos buscando, que es, la independencia financiera, ¿se dan cuenta? muchas veces, andamos buscando la independencia financiera, pero ¿qué pasa? que nos lavan nada más, lo que es, la mente, y nunca llegamos, a tener éxito, y eso me ha pasado a mí, y lo he visto, como mucha gente, hace que la gente de abajo, trabaje duro, duro, y los que están arriba, son los que se llevan el cheque, hoy en día, nosotros tenemos esa oportunidad, porque yo quiero ahorita, esto lo que van a ver ahorita, el plan de compensación, eso es lo que quiero que se visualicen ustedes, cómo pueden ayudar a mucha gente allá, y sacarle provecho, a esta gran oportunidad, que nos puede llevar, donde está la independencia financiera, ¿quién sabe qué es la independencia financiera? donde están los carros de lujo, donde están las buenas casas, donde están las vacaciones, donde tú estás generando un cheque, estés o no estés, es bonito, que tú ganes dinero, que te vayas de vacaciones, y que tu cheque, te esté llegando, a tu cuenta de banco, ¿a quién le gustaría eso? Que levante su mano, wow, eso es tremendo, la verdad que miren, dicen que para hacer este tipo de negocios, tenemos que estar locos, lo estaba diciendo el dueño, pero si estar loco, es estar aquí, como están ustedes, buscando una oportunidad, de querer ayudar a sus hijos, a que tengan un estilo de vida diferente, pues hay que estar locos, yo prefiero estar loco, porque la gente normal, ¿saben cuáles son? Los que hoy sábado, están en las carnes asadas, tomando cerveza, esa es la gente normal, la gente común, normal, porque nosotros estamos locos, porque queremos algo diferente, para nuestra familia, pero si estar loco, es darles algo diferente, a nuestra familia, cambiar las tres generaciones, que traemos cargando a nuestras espaldas, que es la de nuestros abuelos, la de nuestros padres, y si no hacemos nada, pues que creen que va a pasar, pues se la vamos a pasar a nuestros hijos, y a quien le gustaría, que sus hijos, vivieran la vida, que ustedes están viviendo hoy, ir a entregar su hora, su tiempo, al patrón allá afuera, que nunca queda bien con el patrón, saben que hoy en día, esta oportunidad, podemos nosotros despedir al patrón, y nosotros estamos, como decimos en México, a un pelito de rana, para despedir al patrón, decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿qué es mejor? Que te digan, no te necesito, decirle tú al patrón, ya no te necesito, así que, yo con eso los dejo, con esa reflexión, y vamos a hablar de, dinero, así que, empecemos, miren, estos son los productos, que, nosotros estamos, promoviendo aquí, en Atomy, porque somos, porque somos, promovedores, de un producto, de todos estos, si nos damos cuenta, la mayoría, ya los estamos usando, y algo que yo les digo, a la gente allá, que les vamos a enseñar, cómo generar dinero, con lo que ya, usan, ¿a quién le gustaría, ganar dinero, cada vez, que se esté bañando, cada vez, que se laven los dientes, cada vez, que use las cremas, para mirarse mejor, de eso es, que le vamos a hablar, si nos damos cuenta, la mayoría, aquí están, tenemos hasta lápiz labiales, para las mujeres, increíble, aquí tenemos, lo que es el omega, el omega, para mí, me ha gustado bastante, porque eso, lo que me ha ayudado, a retener un poquito, porque yo anteriormente, no retenía nada, y yo también, tengo un testimonio, bueno, mi hijo, cuando él entró, a la high school, ¿qué creen que pasó? pasó con exámenes, extraordinarios, y nada más, empezó a tomar, lo que es el omega, miren, hoy por hoy, hay tres, en la escuela, en la high school, que son inteligentes, y uno de esos, es el hijo de nosotros, el menor, y es un orgullo, cuando tú, sabes que esos productos, pues, te están funcionando, ¿no? aparte, te están ayudando, a generar, un cheque, así que tremendo, primeramente, no está impulsado, por un negocio, pero si está impulsado, por, consumidores, porque primero, vamos a consumir, los productos, que usted los use, y que tenga, su propio testimonio, de eso se trata, así que, y que sea la compra voluntaria, no que le digan, ¿sabes qué? tienes que estar comprando, mes, con mes, aquí es, los compras, cuando tú, los necesitas, nada más, eso es tremendo, el modelo de nuestra compañía, es un precio absoluto, y una calidad absoluta, y eso te garantiza, el éxito del consumidor, ¿quién sabe que es un precio absoluto? Se los voy a explicar en pocas palabras, dice que es, el precio, uno de los precios más bajos, que no son comparables, así que, ¿qué quiere decir eso? que nosotros, no estamos compitiendo, con los negocios de multinivel, no, nosotros estamos compitiendo, con las tiendas, donde va a comprar sus productos, allá afuera, Walmart, las CBI, con esos, nosotros tenemos, los precios más bajos que ellos, y de mejor calidad, de eso les estamos hablando, lo que genera ingreso, es la compra voluntaria, y eso te genera un residual, que usted compre, y cada vez que esté comprando, se esté generando, un cheque, eso es tremendo, ¿por qué Atomy? Primeramente, porque dice ahí, no cuota, no cuota de membresía, no cuotas anuales, y no hay que estar pagando, por usar la que es, la internet, la página web, donde están, toda la información, donde están los productos, donde está comprando, donde mira sus cheques, no tiene que pagar nada de eso, no se requiere obligación, de un compromiso, de compra mensual, no auto envío, normalmente, los proyectos, allá afuera, te hacen que tú entres, con un paquete de inicio, y que tú estés comprando, mes, con mes, mes, con mes, y la verdad, que se llena la casa, de bastantes productos, si fueran de estos, me gustaría que mi casa, estuviera llena, pero, la verdad, que los productos, que nosotros estamos usando, todo mundo los usa en mi casa, anteriormente, mis hijos no querían, pero poco a poco, se quedaban allí, en el baño, y hoy en día, todo mundo los está usando, y más, con los resultados, que lo miran a uno, eso es tremendo, dice, lo primero aquí, que existe, no dice, los beneficios, dice, los puntajes personales, nunca se aspiran, los puntajes personales, son las compras, que usted hace, son puntos personales, esos nunca, se van a aspirar, dice, los niveles, son, ilimitados, de puntos grupales, de toda su gente, de toda su organización, los puntajes, como dice, los puntajes grupales, dice, se acumulan, ilimitados, dice, es un negocio global, porque nos estamos globalizando, y de eso se trata, no, dice, los centros de compras, cómo se conectan, si nos damos cuenta, aquí estamos nosotros, y podemos tener gente, aquí en los Estados Unidos, como podemos tener gente, hoy por hoy, que se abrieron las Filipinas, Corea, donde sea, donde esté ingresando la gente, después, de aquí, para abajo, y lo más importante, que no importa, quién los ingrese, usted aquí está, y si lo ingresó a esta persona, usted va a generar, puntos en volumen, de toda la organización, que se vaya generando, de ahí para abajo, y muchas veces, yo conocía los negocios afuera, que tiene que ser, las personas, que tú ingresen nada más, eso es lo que te cuenta a ti, pero aquí no, aquí no importa, quién los ingresó, ahorita hay personas aquí, que tienen personas en México, ni las conocen, y en México, están ingresando de diferentes Estados, menos los van a conocer, y de eso se trata aquí, de que nos estamos globalizando, y que generemos dinero, estén, donde estén, así que eso es tremendo, si nos damos cuenta aquí, cómo es que se está expandiendo, cada vez, en el 2016, se abrió lo que es Malasia, y ahorita en el 2017, si nos damos cuenta, ya está, las oficinas en México, para la gente que es de México, ¿quién es de México aquí? Se dan cuenta, lo que, nos están poniendo a nuestra mano, ser los pioneros, en lo que es, la parte de México, y saben bien, que los negocios, empiezan, por México, de allí viene, Suramérica, y Centroamérica, y eso se expande, es como un artista, cuando llega, empieza el México, de allí, se globaliza, porque es como la sede, que se abre primero, no sé por qué, pero como que es el pie derecho, de los artistas, y de los proyectos también, porque Atoma empezó, primero, en México, de lo que es, los países hispanos, ¿no? Así que, estamos, ahora sí privilegiados, principales fuentes de ingreso, ¿cómo es? La Comisión General, y los bonos de maestría, hay muchas entradas de dinero, pero estas son las principales, así que, eso es tremendo, ¿cómo es que se van generando los puntos, aquí? Y eso es bien importante, de las compras que nosotros vamos a ir haciendo, ya sea a diario, o cuando las necesitamos, pero se van acumulando en puntos, un ejemplo, por ponerle lo que es el HemoGym, que es el producto estrella, en esta compañía, el HemoGym, se dan cuenta, el testimonio que tuvo la mamá, con su hija, y eso, es algo que, pues, poco para los testimonios que hay, haya habido rehabilitaciones, de gente que ha estado a punto de, de irse a, a entregar cuentas, miren, y esa gente, hoy por hoy, goza de una salud, gracias al HemoGym, miren, aquí es también como cuando uno va a Costco, si usted va a Costco, y lo compra en mayoreo, miren como, si compra uno, ¿cuánto le cuesta? Si compra dos, le cuesta cada uno, a 117, si compra tres, 98, si compra cuatro, le sale más, menos que la mitad de precio, 88 dólares, y le dan sus puntos, miren, es increíble todo esto, igualmente todo esto, no se compra lo mismo, el paso de seis, le cuesta 160, y le dan los 100 puntos, si compra, a 88 le da 25, lo dividen en cuatro, pero, le están dando un precio de, mayoreo, pero también le dan a generar sus puntos, y eso es lo más importante, así que, eso es tremendo, ¿no? Y como dice, para no pagar taxis, eso es bien importante, miren lo que yo, yo me di cuenta, anteriormente, eran 350 dólares, hoy en día, solamente, para no pagar manejo y envío, le dicen que solamente 150 dólares, y el manejo y envío es gratis, y la verdad que, cada día yo me emociono, porque también, lo que es el paquete de seis, increíblemente, anteriormente era de cinco, y el dueño lo que hizo, por el mismo precio, le agregó una crema más, wow, eso es tremendo, que por el mismo precio, le agregó una crema más, y a dos productos más, les aumentó, más cantidad, yo, jamás lo he visto, en otro negocio, que pase eso, si lo aumenta más, le sube más el precio, si le aumenta más los productos, pues va más, y aquí no, eso es tremendo, la verdad, así que el dueño se merece, un aplauso campeón, es que pasó, la verdad que eso es, es increíble, ¿no? Miren, las comisiones generales, así es como empieza, ¿no? Siempre vamos, como dice, por dos piernas, es un plan binario, igual como la mayoría de afueras, pero estos, dice que para empezar, lo que nos está pidiendo la compañía, que tengamos 300 mil puntos, ellos hablan de miles, porque son números coreanos, porque cuando me dicen 300 mil puntos, yo me, de principio me espanté, pero yo le digo a la gente, son 300 puntos nada más, pero si nos damos cuenta, ¿cuánto vale una caja de Hemojin? Si hay mil puntos, ¿ah? Con tres cajas, tienes los 300 mil puntos, si lo quieres hacer de esa forma, así que eso es tremendo, dice, los puntajes personales, lo único que hacen es, calificarlo a las posiciones, no le genera ingresos, eso quiere decir, las compras de nosotros personal, solamente nos califica, y los puntos solamente los tiene que hacer, una vez solamente en la vida, y nunca se aspiran, eso es tremendo, que no se aspiren, que estén ahí, pero ¿qué pasa? Esto es lo más importante, ¿no? Cuando nosotros vamos, y hacemos las piernas, miren, como porque vamos por una, y por la otra, como les dije, nosotros tenemos un sistema, que la verdad que estoy súper emocionado, yo con la campeona de Arlí, porque tiene, cuando nosotros nos decía, de esa forma, como lo hiciéramos, de principio yo le tenía coraje, soy honesto, yo acá se la hacía llorar, miren, pero, lo más importante de todo eso, ella nos dijo a nosotros, quieren hacer el negocio más fácil, quieren llegar a las posiciones, les voy a enseñar, les digo, ¿quién quiere saber? ¿Quién quiere llegar a ser el máster? Rápido, tremendo, miren, lo único que tenemos que hacer es esto, dice, ir, por cada, este lado, ir por, diez personas, diez personas, y enseñarle a esas personas, a hacer lo mismo, ¿cuántas personas van a hacer? Si son diez, si les enseñan a diez, esas diez a hacer lo mismo, veinte, veinte, cien personas, y lo mismo les vamos a enseñar a hacer de este lado, y ahorita les voy a enseñar, cómo es que se duplica el dinero aquí, así que acuérdense, diez personas, y diez, por cada lado son cien personas, y les voy a enseñar cuánto pueden ganar, por cada eso, miren, cómo se suman los puntos grupales, dice, la suma total, no hay tiempo del límite, normalmente, si tú, este mes, no lo cerrabas, se te vencían los puntos, aquí no hay tiempo, para poder tú, conseguir los puntos, los niveles son ilimitados, y aparte de eso, cada vez, que vayamos haciendo, aquí tenemos los trescientos puntos personales, pero cada vez que hagamos trescientos del lado izquierdo, y trescientos del lado izquierdo, ¿qué creen? viene un cheque de setenta dólares, y esto se calcula diario, ¿a quién le gustaría entre setenta dólares diarios? después de su cheque, como que los demás no quieren, bueno, tremendo, pero ¿qué creen? miren, cada vez que el grupo va creciendo, los cheques vienen aumentando, aquí le gustaría ciento cuarenta dólares diarios, ya son más, como que no quieren tan poquito, ¿ok? pero ¿qué tal? doscientos ochenta, ya se mira más, eso es tremendo, la verdad, miren, estas cantidades, se van aumentando cada vez, porque lo importante de todo esto, es que se pueden ganar diario, se calculan diario, y se paga semanal, ¿y qué tal? mil ciento ochenta dólares diario, para allá vamos, y ahorita les voy a enseñar, cómo ustedes pueden ganar eso, miren, mil cuatrocientos dólares diario, es lo máximo que podemos ganar aquí, pero mil cuatrocientos dólares diario, como que, sáquenle la cuenta, ¿cuánto es? al mes, arriba de cincuenta mil dólares, de eso se trata, a eso los estamos invitando aquí, a que vaya a hablar, the act of me, como dice el dueño, como locos, porque los que están locos, son los que vamos a hacer dinero, los que están bien, pues se lo van a gastar, allá están gastándoselo ahorita, eso es tremendo, mil cuatrocientos dólares diario, y lo más importante, como dice allí, dice, la forma de pago, está basado a la pierna más corta, cada vez que vaya me echando, trescientos son setenta, cada vez que vaya me echando, setecientos son ciento cuarenta, pero no usted solo, con su grupo, y este es, el grupo que yo quisiera tener, en el lado izquierdo, el más corto, pero, el de acá que esté, ilimitado ya, porque hay personas aquí, que tienen, en su lado, más fuerte, tienen, arriba de cinco millones, de puntos, y el otro, nada más llevan, trescientos, setecientos, y es lo que están ganando diario, pero, ciento cuarenta dólares diarios, son buenos, o son malos, buenísimos, eso es lo que gana, una persona allá afuera, ¿no? ciento cuarenta dólares diarios, bueno, ¿se dan cuenta? Es increíble, ¿no? Eso es lo que, esto es lo que hace un negocio global, empezar a ganar dinero, donde estén comprando la gente, donde estén comprando cepillos de dientes, donde estén comprando jabón para lavar, y de eso se trata, ganar, como decimos, de dólar en dólar, se hacen los mil, cuatrocientos dólares, así que eso es tremendo, miren, esto es lo que hace la diferencia, de este negocio, a los demás, allá afuera, miren, si nos damos cuenta, la mayoría de las compañías allá afuera, los que estamos trabajando, somos esta gente, ¿y cuánto nos toca? Bien poquito, miren, y el que está acá arriba, miren lo que se lleva, todo el esfuerzo de toda la gente, que va empezando, pero nosotros, yo conozco muchas personas, que te ponen de ejemplo, a estas personas, dice, no te gustaría estar ganando, o te lo traen aquí, este tipo de seminarios, y te dicen, no te gustaría estar ganando, lo que está ganando esta persona, y nosotros, pues, ¿qué creen que vamos? Y claro que sí, y así es como llegan a la gente, miren, es increíble, cómo trabaja esto, y cada vez que yo, lo oigo, pues yo me enojo más que Oscar, porque mucho tiempo, yo estuve aquí, haciéndole el cheque, a esta persona, y se enojaba, cuando el automóvil, mes con mes, se me caía, me decía, ¿qué pasó campeón? Tú eres el líder, y se te cae el automóvil, y hay un video, que anda corriendo por ahí, por los medios, dice, si tú encuentras un negocio, que te dicen, que tienes que entrar, con 300, 500 o 1000 dólares, sal corriendo, si te dicen, que vas a estar pagando, mes con mes, un automóvil, no corras, vuela, es increíble, nosotros aquí, no tenemos nada de eso, no tenemos costos de inicio, no tenemos automóvil, lo que si tenemos es, ganas de salir adelante, miren, el esfuerzo del 90%, se lo lleva acá esta gente, eso es increíble, como es que la gente, allá afuera, se reparte el dinero, se imaginan, eso es lo que a uno, lo hace cada día, estar más a gusto, en esta compañía, como se reparte el dinero, miren, aquí está la forma, de como se reparte el dinero, es increíble, nosotros tenemos un, silen, si nos damos cuenta, nosotros no es pirámide, lo máximo que puedes aspirar, a ganar aquí, mes con mes, son 50 mil dólares, pero 50 mil dólares, como le cambiaría, su estilo de vida, allá afuera, en donde viviera, no van a salir, como dijo un amigo mío, dice yo, cuando yo sea rico, todos los que son a mi alrededor, no va a haber ningún pobre, le dice el otro, dice, ¿y qué? ¿le vas a dar dinero? Dice, no, voy a ir a otro lado, se imaginan, así que, la verdad que, eso es lo más increíble, cuando tú ya llegas al tope aquí, el dinero, porque tu equipo, va a seguir creciendo, no se va a parar ahí, tu equipo va a seguir creciendo, pero lo bueno que eso pasa, para este lado, todo lo que se está derramando, se derrama para acá, ¿para qué? Para que tú estés gozando, de unos productos, de alta calidad, a un bajo precio, para que este tipo de seminarios, no te cueste, no te coste ni un cinco, si nos damos cuenta allá afuera, para venir a una reunión de esta, tenemos que pagar, ¿quién dice que eso es cierto, no es cierto? ¿quién ha dado en otro negocio, que tiene que venir a una reunión aquí, tiene que pagar? Y nosotros tenemos, este plan de compensación, que nos da este privilegio, miren, cómo es que van escalando, las posiciones, cuando estás en Cell Master, y todo eso, las posiciones que vamos escalando aquí, es como va generando, nosotros tenemos el privilegio, de pertenecer a esta, posición, lo que es Cell Master, la verdad que, increíble, lo que nos costó después, y fue que nos tardamos, porque cuando yo lo entendí, me llevé bastante tiempo, para entender, lo que ella me quería transmitir, darlín, la verdad que un aplauso se merece, cuando yo lo entendí, fue como yo llegué a la posición, así, de dos, y la verdad que miren, cómo se reparten, y eso tú lo puedes llegar, a ganar los 50 mil dólares, 10 años, que te lleven 10 años, a ganar 50 mil dólares, dígame usted, cuántos años tiene usted, trabajando en su trabajo, yo trabajando, tengo arriba de casi 30 años, trabajando, y donde yo trabajaba, yo me tuve que salir de un trabajo, porque no me aumentaron 10 centavos, 10 centavos, y aquí, que le digan, que en esta posición, va a estar ganando, dos mil dólares, y que si lo haces en esto, en un año y medio, vas a estar ganando, arriba de cuatro mil, seis mil dólares, en un año, vale la pena, ¿verdad? Tremendo, eso es lo que yo quería escuchar, que vale la pena, así que, lo más importante, que no te cobran dinero, no hay obligación de inversiones, eso es lo más importante, aquí están los niveles de maestría, y, como dice aquí, lo que es maestro de venta, y los que siguen los demás, y la verdad que, un ejemplo de lo que puede estar generando, cada posición, es el máster, dos mil dólares, como diamante, puede estar ganando, lo mínimo, cuatro mil dólares, y ya en Sharon Ross, diez mil dólares, y aquí tenemos gente, que es diamantes también, así que, más a ratito, lo vamos a pasar, así que eso es tremendo, pero la posición, que tenemos que visualizar, no es ninguna de estas, es la de cincuenta mil dólares, y lo más importante, que yo miré de este lado, miren, cómo es que se reparte el dinero, viene más para adelante, se me hace, cómo es, qué es lo que necesitamos, para llegar a hacer el máster, lo que necesitamos hacer es, 2.5 millones de puntos, con su equipo, no usted solo, así que, se imagina, de cien en cien en cien, es fácil llegar a esto, y lo más importante, que los bonos, aquí vienen, miren, le dan su, sus cremas, el paquete de seis, el gemojin, y el de cuidado de noche, eso es tremendo, más aparte, le dan su bono, y lo que está, ganando, en el residual, así que vienen bonos, viene dinero, y viene producto, así que eso es tremendo, así que, miren, un ejemplo, cómo es que se consumen los puntos, cómo se hace un hogar, consumiendo esto, yo les voy a decir, lo que yo consumo en mi casa, personalmente, yo consumo, mes con mes, una caja y media de gemojin, a veces me consumo las dos, porque la tomo yo, mi esposa, y mis hijos, porque bien dice, primero, primero yo, y luego, yo, y luego, yo, porque si no me quiero yo, ¿quién cree que me va a querer? Eso es tremendo, ¿no? También tenemos las cremas, tenemos el cuidado de noche, el probiótico, ni se diga, yo lo tengo allí, eso es lo que a mí me tiene, bien emocionado, la vitamina C, yo me llevo, me tomo una a la mañana, y me llevo una al trabajo, tengo lo que es, la omega, tres me tomo, son baratas, 20 dólares, y lo que te hace, que te haga más inteligente, todavía la vas a pensar, dice que todo lo que le pongas aquí, te va a dar aquí, así que hay que ponerle, de eso se trata, así que campeones, miren, yo les dije, que si hacen lo que yo les dije, 10 del lado izquierdo, y 10 del lado derecho, son 100 y 100, si usted tiene, 25 hogares, del lado izquierdo, y 25 del lado derecho, ¿cuánto hace? mil dólares, mil dólares, pero yo les dije, 100, porque aquí son, 50 hogares, así que, ¿cómo se doblaría el cheque? ¿qué tal le caerían? en vez de que sean, este, dos mil dólares al mes, que sean cuatro mil, tremendo, tremendo, así que todo comienza, ¿cómo? como un cliente, leal, con su testimonio, y asistir, a este tipo de reuniones, este es, la, academia, el éxito, si usted, como nos dijo una vez, aquí el campeón Pire, si ustedes, nunca me fallan, en un año, este tipo de reuniones, yo les garantizo, que ustedes van a estar ganando, esto, y no nos llevamos, un año, nos llevamos, ocho meses, y lo que ustedes saben, porque cuando nosotros, empezamos, no había esto, hoy en día, ustedes lo tienen, así que, si nosotros, duramos ocho meses, a usted, les va a llevar la mitad, y eso es lo que nosotros, les estamos invitando, a que, a seguir estos, ocho pasos al éxito, y la garantía, están ustedes, así que, pues miren, esto es lo que, yo les quiero poner un ejemplo, cómo se gana el dinero, miren, así de esta forma, aquí está usted, y va a haber gente, como les dije, va a comprar el jabón, va a haber uno, que va a comprar los cepillos, unos van a generar, cinco dólares, otros diez dólares, y otros, un dólar, pero, eso le hace el cheque de, dos mil dólares, de cincuenta mil dólares, todo, todo depende, la organización, que tenga, distribuyendo, los productos, de Actomy, así que, campeones, las posiciones, se llegan de esta forma, yo me puse, esta posición, el marzo, que es mi cumpleaños, y dice, hoy en día, lo estuvo yendo, me lo volvieron a recordar, que tú tienes que tener, mini, metas, a corto plazo, y a largo plazo, la que yo tengo, se las voy a decir, es llegar a Diamante, el 28 de marzo, que es mi cumpleaños, y lo único que necesito, es, dos personas, el máster, del lado izquierdo, y dos del lado derecho, y facilito, se llega a esa posición, así que, ya saben lo que tiene que ser, y lo que llega son, la computadora, los productos, y eso, y el cheque, de, diez mil dólares, mes con mes, para llegar, a la última posición, donde se ganan los cincuenta mil dólares, se necesitan, dos y dos, maestros coronas, de cada lado, un bono de un millón de dólares, en cash, le pagan su oficina, le pagan su secretaria, le dan el, la chance a que usted escoja la secretaria, también, y le dan, una tarjeta de diez mil dólares, y usted puede ir de vacaciones, eso es tremendo, así que, campeones, quien quiere llegar a esta posición, y que le entreguen un millón de dólares, en billetes de a diez, porque no van a ser de a cien, de a diez, para que no se los pueda llevar, y reparta una parte ahí, entre el equipo, así que, lo único que tenemos que hacer, y estos son los testimonios, mire, tenemos a Jason Sheen, que es una de las personas, que pues, fue el que trajo la oportunidad, aquí en los Estados Unidos, y él ya está en el, como le dicen él, en el Royal Club, donde está generándose doscientos mil dólares, al año, más aparte los bonos, y que creen, le llevó seis añitos, nada más, y solo empezó con el Hemogen, nada más, y nosotros que tenemos, variedad, ¿cuánto tiempo nos va a llegar? Aquí esta persona, se imaginan, trescientos mil en cash, una maleta de dinero, tremendo, lo único que, y aquí está, donde pertenecen a ese club, ¿quién le gustaría estar ahí? Que levante su mano, ¿quién le gustaría tener esa playera? ¡Wow! Aquí está Jason Sheen, aquí también tenemos a la, Rosa de Sharon, también, se imaginan, pertenecer al club, donde se generan, cien mil, doscientos mil, y de ahí para allá, así que eso es tremendo, estas son las evidencias, y lo único que te piden, aquí está, no te dejes de la gente, que te dicen que estás loco, no les hagas caso, y lo más importante, nunca pierdas tus sueños, así que yo con eso los dejo, que pasen muy buenas noches, y los miramos para el siguiente seminario, del mes en español, así que se merecen un aplauso, ustedes, campeones.